Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 aquí con mi gente, como aragonés que soy, muy aragonés. Y gracias por haber confiado en este chico que hace casi 16 años abandonó su tierra dejando lo que más quería a su familia con una maletica llena de sueños por cumplir y bueno pues por suerte se van cumpliendo poco a poco y sin duda uno de ellos es estar hoy aquí porque de verdad estoy muy orgulloso y no sabéis las cosas tan bonitas que siento de verdad. Gracias por todo, gracias por vuestro amor, gracias por vuestro cariño, os voy a llevar siempre el corazón y para mí esta tierra, este sitio vuestro también va a ser mío a partir de ahora, si me lo permitís. Así que muchas gracias, viva Calatayud, viva Las Alfonsadas y viva Aragón.